Una pequeña actividad que realiza una única persona puede no tener importancia, pero miles de personas que pisan alrededor de un ibón alteran los ecosistemas, sobre todo la zona litoral de los ibones. No es algo que inmediatamente vayamos a percibir, pero como elementos icónicos del paisaje es algo que tenemos que proteger, no porque no lo veamos cuando paseamos por allí, no quiere decir que no hay que tomar medidas para su protección. Porque de hecho los ibones que tenemos ahora en el Pirineo ya son muy distintos a los que había antes, por eso... No se trata de restringir el acceso, pero sí por supuesto restringir determinadas actividades que no pueden realizarse en este tipo, en el caso del baño, en el caso del pisoteo frecuente de las zonas más litorales, cualquier tipo de contaminación reciente. Hay otro tipo de contaminación como la global y el cambio climático que son más difíciles de controlar. Pero la concienciación de que son un tesoro natural que tenemos que proteger, creo que es la primera actividad que tienen que realizar las administraciones y por lo tanto intentar conservarlos y un poco acompañar en la evolución que están experimentando. Hay que saber que son maestros fantásticos para la gente que está de vacaciones y que está paseando, pues para que entiendan cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las montañas, qué recursos nos dan. Es otro recurso turístico que puede formar y que se puede aprovechar en los ibones, más allá de la simple contemplación de su belleza. ¡Gracias!